Que te pedí que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Que él no te di que pudieran tus manos poner Y aunque quise robarle la luz para ti no pudo ser Hoy me pides tú las estrellas y el sol No soy un dios así como soy Yo te ofrezco mi amor no tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí Tú lo puedes al mundo decir Que supieran que no hay en la vida otro amor Como mi amor Hoy me pides tú las estrellas y el sol No soy un dios así como soy Yo te ofrezco mi amor no tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí Tú lo puedes al mundo decir Que supieran que no hay en la vida otro amor Como mi amor Como mi amor Porque tú lo puedes al mundo decir No me importa entregarme a ti sin condición